Mi nombre es Rosángela Cristo Paseco y yo soy del sexto grado de primaria con el profesor Mario Caetano Sánchez. Hoy por el Día del Maestro les voy a dedicar un poema, cuyo título es Maestrito del Pueblo. Autor, Abraham Rivera Sandoval, adaptada a la realidad surana por Jorge Luis y una de sus historias. Se trata de una conversación entre padre e hijo y la letra dice sí. Si ya te dije que no, en tus caprichos no acepto, aunque me dejes hablar, aunque te sientes molesto y aunque me hagas sentimiento, no de darte mi permiso. Antes, te lleno de cuero, tanto dinero gastado, tanto celo, tanto empeño, la primaria, secundaria, universidad y cursos especializados. Tanta hora de chifarte con todos tus compañeros, diciéndome que tú serías un profesional bueno, que te ibas para el licenciado o si no serías médico, contador, militar, cura, político o ingeniero. Y que hoy estás como chifrado, o loco, te me estás oliendo, me sales como abozote con la idea de ser maestro. Tanto dinero gastado, tanta afán, tantos empeños, tantas solicitaciones de amigos y compañeros, para que hoy tú, con un gran signo me digas, ya no quiero llegar a ser burgués cursi, sino presado maestro, que no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo, que no te va a sonrojar de bajar a tal empleo, maestrito. ¡Qué gran costa! ¡Qué dignidad! ¡Qué talento! ¡Qué prestigio! ¡Qué importancia! ¡Qué amolengo! ¡Maestrito de pueblo! ¡Sólo un torpe que nada sabe de cierto! ¡Aragán! ¡Iresponsable! ¡Vago! ¡Un majadero! ¡Maestrito de pueblo! ¡Sólo un vulgar! ¡Vago de pueblo! ¡Que vuelve a visitar patrones! ¡Marchas, huelgas y jaleos! ¡Ufrojo! ¡Sólo quiere ganar dinero y dinero! ¡Sin importar a los niños! ¡Y sentir el magisterio! ¡Haber licenciado! ¡Diga usted, ingeniero! ¿Cómo le va a enseñar a los niños? ¡Cómo van a inventar el pueblo! ¿Cómo le va a explicar su clase a los niños de primero? ¡Suspecta y contar! ¡Ni jugar! ¡Ni ser contento! ¡Sabe de cierto amable! ¡Ni menos contar un cuento! ¡Y sólo sabe vestirse! ¡Más o menos desespero! ¡Muy sabrón del hombrecito! ¡Génis quebradas! ¡Ni decimales! ¡Ni nada! ¡Con que vea que no! ¡Y no le siga demorestando! ¡Que es normal y que es normal! ¡Antes lo llevo al campo! ¡Pa' que sea jornalero! ¡Pa' que el sol le caiga en el lomo! ¡Y se ponga fuerte y quieto! ¡A ti! ¡Me dijo mi padre! ¡Y yo, que mucho lo quiero! ¡Bajé la frente y salí diciéndole! ¡Yo seré lo que usted diga! ¡En verdad se lo prometo! ¡Pero ya no es enojado! ¡Que la sedán y mapeno! ¡Salí! ¡Salí la calle! ¡Vale por los huertos! ¡El parque! ¡Jardín! ¡La placita! ¡Por la iglesia y el colegio! ¡Y a los peones cansados! ¡Tororoso sin amiento! ¡Poniendo en un papel la huella de rondero! ¡Viene a mujeres de sus calzas cargando leña del cerro! ¡Y vi niños! ¡Muchos niños! ¡Burcar en los desvueros! ¡Recogí desesperada a esta gente de mi pueblo! ¡A esta gente de su fortuna, de rendición y consuelo! ¡Ya metí mi corazón y me entraño en mi cerebro! ¡Les disparte mi conciencia y me confundí con ellos! Allí, frente a aquellos niños, frente a aquellos niños enfermos, yo pensé que eran angelitos despeciados por el cielo, angelitos sin un hogar, sin virgen y para nuestro. Entonces pensé, si me aferraría ser médico, contador, militar, cura, político, ingeniero, ¿cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo? ¿Cómo podría favorecerle a llegar a alto empleo sin injusticia, ni amor, ni palabras de consuelo para darles y ofrecerles y calmar sus amigos? Entonces volvió a mi hogar, lo tenía todo resuelto y llamó a mi padre y dije, yo a usted mucho lo respeto, compré en sus sacrificios, sé en sus actos y sueños, pero hoy quiero que me escuche, por favor, solo un momento. Si usted quiere que le sea útil al pueblo, si usted quiere que colabore con mi Perú querido, si usted quiere que mi vida le dedique a lo que quiero, luchando por la igualdad, la ciencia y el progreso. Déjeme, padre, que tenga la profesión con la que sueño, déjeme que yo sea feliz con mis niños sin colegio, déjeme que con mi vocación se torne clase y recreo, déjeme que sea lección de cariño, que sea canto, que sea verso. Déjeme que sea lucero con la luz del alfabeto, sea manantial, es decir, la sed del pueblo, déjeme que sufrir luchar, déjeme que vivir con ellos, para reeducarlos, para levantar un colegio, déjeme, padre, que sufra, de mi permiso, lo ruego. Para formar una escuela, escuela de los cuatro vientos, escuela de libertad, donde haya luz y contento, déjeme, padre, permiso que yo sea un maestrito de pueblo, que ponga programas justos, que trace el camino nuevo, que propice el vuelo de esa águila, que parece no tener alas y ventos. Deje que mi voz le escuche el militar, el gobierno, el sacerdote, el postretado, el artista y el jornalero. Si mi hermano es un médico, y el mayor es ingeniero, ¿por qué no dejar usted que yo sea maestrito de pueblo? Si ellos en su ingratitud han formado un mundo nuevo, de ignorancia, lujo de ingeniero. Si hasta usted está golpeado, ya no vienen al pueblo, y en su situación burgués, la gratitud que el amor ha muerto. Ellos saben que está en casa, hay pobreza, hay premio, porque ni por calidad te lo vienen a cuidar cuando está enfermo. Mi padre iba pensando en silencio. Entonces, entonces me abrazó y me dijo, te comprendo muchacho, vete a luchar, hijo mío, que aquí te espero, sabiendo que te das cosas aseguradas con un sueño pequeño. Cuando vuelvas, vamos a estar muy contentos, que acá se llenará de tus amores y tus pequeños. Y si aquí no me encuentras, sé que tendrás el consuelo de volver a tu casa y de regresar a tu cuerpo. Yo sé que tú vendrás por verme, tú vendrás por este viejo, y querrás con toda tu alma enseñarme el alfabeto. Si no me encuentras acá, vete a buscarme al cemiterio, calles, juntos, envueltos en el silencio, te encontrarás tus afanas, tus proyectos, tus sencillas tareas, tu honor y tu éxito. No me traigas flores, hijo, yo sé que no las merezco, ni cruz, ni velas, nada, solo quiero tu recuerdo. Anda, hijo, el Perú es mera de esfuerzo, te espero, hombre ignorante, y los niños son coloridos. Aquí yo me quedé esperando con verdadero orgullo, sabiendo que serás maestrito del pueblo. Anda, hijo, que si por el momento no muero, gritaré con verdadero orgullo, mi hijo es maestrito del pueblo. Gracias. Un aplauso.